Un obsesionado cirujano intentará crear una nueva piel con la que hubiera podido salvar a su esposa aplicando la técnica prohibida de la transgénesis con seres humanos. La piel que habito. Un veterano de la guerra civil aparecerá en Marte inexplicablemente y se verá inmerso en una batalla contra un ejército de marcianos. John Carter entre dos mundos. Habla, continuamos en Cinescape. Antes de irnos seguramente estás planeando ir al cine hoy o mañana, domingo, durante la semana. Todas las películas que te presento a continuación, escucha bien, todas son opciones disponibles hoy mismo. ¿Qué quieres ver? Una película de ciencia ficción, una película 3D, romántica, un drama intenso. Todas son opciones disponibles. Por eso esta secuencia se llama ¿Qué vemos hoy? ¿Qué tal si nos vamos al cine más tarde? Escoge una película. Otra semana llena de películas para vivir lo mejor del séptimo arte todos los días. ¿Qué vemos hoy? Un nuevo clásico de acción y aventura es lo que busca hacer John Carter entre dos mundos. Una atrevida propuesta de la maquinaria Disney que combina grandes efectos especiales con la emocionante historia de un humano prisionero en tierras marcianas. La diversión y las alocadas vivencias de un grupo de jóvenes llegan con Proyecto X, donde veremos cómo una fiestilla rutinaria se convierte en un juergón de titánicas proporciones. Cuidadito nomás que vayan a dar ideas. Pedro Almodóvar retorna a nuestra cartelera con La Piel que Habito, film protagonizado por Antonio Banderas y Elena Anaya, y en la que estaremos al tanto de los trastornados experimentos de un cirujano plástico. Sus excelentes críticas la hacen imperdible. Una coproducción colombiano-mexicana que además cuenta con la participación de Salvador del Solar, también está calientita en los cines. Hablamos de Salud al Diablo, un envuelvente thriller de excelente nivel. Nada que envidiera a Holly. Luego de algunas postergaciones ya está entre nosotros La Cosa del Otro Mundo, con su mezcla de terror y ciencia ficción, y donde los alienígenas tomarán forma humana sin que nosotros lo sepamos. Me muero. Si te encantan los vampiros y los hombres lobo, no puedes dejar de ver la nueva entrega de la saga Inframundo, El Despertar. Aunque si tu onda va más por el misterio y el suspenso, entonces la expedición secreta del Apolo 18 te dejará con los nervios de punta. Aún en cartelera se mantienen las dos grandes ganadoras de los Oscars, el artista y la invención de Hugo Cabrera. No dejes de verlas como se debe, en pantalla grande. La que sigue a paso firme en cartelera es Viaje 2, la isla misteriosa que tiene un poquito para todos con su buena dosis de aventura y art humor. La tienes en 3D y en 2D, así que no hay excusa. Ya de salida, no dejes de ir a ver la propuesta romántica de la cartelera, siempre el mismo día. Y tampoco a la magnífica Meryl Streep, que lo dio todo en La Dama de ayer. Espectacular. Acción, aventura, comedia, misterio, terror. Todas las que te puedes imaginar ya están listas en las salas. Decídete por una y más tarde nos vemos en el cine. Bye, bye. Ahora solo depende de ti. Elige un horario, el cine que más te acomode y vámonos a ver una película en pantalla gigante, que es, claro, buenazo. Y antes de irnos, premio para todos ustedes. 14 de marzo en el Jockey Club, el gran Morrissey. Légale, va a ser un conciertazo. Él es vocalista de los Smiths, increíble en el Perú. Morrissey, chévere. Y también si eres recontra gamer como Chiqui, que es recontra gamer, el 13, 14 y 15 de abril, más gamer. Te regalamos tus entradas. Buenazo este festival que va a estar para todos los gamers del Perú. Y mira, tenemos premios de John Carter. Empezamos por tu taza para que tomes tu café o tu tecito cariéntora para el verano, buenazo. Ahí está tu taza y tu cuadernito. Pasta dura con la cara de John Carter. Ahí está. Y mira, de colección. Atención, mira, tu cajón. Ah, es el reloj con la hora de Marte. De Marte de quién? De Marte de John Carter. Chévere. Y por último, tu tacita de Apolo 18. Apolo 18. Ya está, tu cafecito. Chévere, para que este invierno que ya se nos viene, tome tu café cariéntora, chévere. Bueno, ¿la han pasado bien, chicos? Sí. www.americatv.com.pl La dirección que se convierte en Apolo 18. ¡Anda! Y ahora se va a la luna, mira. ¡Ah! Increíble. Gracias por vernos, que tengo un sábado espectacular. Nos vemos mañana en Tech. Eso sería todo. Siga yendo al cine. ¡Chao! ¡Eh, voy! ¡Pegate muy bien, eh!